Muy buenos días, muy buenos días amigos y amigas Son las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana para ser exactos Aquí andamos con la chiquirrina Realizando una pequeña actividad física ¿Podrán ustedes observar amigos? Está oscuro aún, al fondo se observa un arbolito navideño amigos Justamente por ahí Si es, pues hoy nos tocó a realizar Una hora de actividad física amigos Y aquí vamos pues, acompáñanos Saludos a todos Pues aquí vamos amigos y amigas La verdad es que Bastante frío Se siente un buen aquí afuera Estamos subiendo un puente peatonal En donde la verdad Pues es, es bastante recomendable ya que pues este Se ejercitan las piernas amigos Allá va la chiquirrina Va estirando los brazos amigos La verdad es que Como nosotros lo llamamos Calentando Calentando motores amigos Chiquirrina ¿Qué tal el frío? Sí, hace frío Sí, hace frío Se siente verdad La verdad amigos es que Se siente un buen de frío amigos Ya llevamos 10 minutos caminando amigos Vamos a pasar justamente al lado del arbolito navideño amigos Observen Ahí está Vamos para allá amigos Es una caminata Seguimos caminando amigos Claro que sí Pues bien amigos Pues bien amigos Aquí seguimos No sé si puedan ustedes observar Aquí encima de las vías del tren Ojalá y no pase el tren y nos aplaste amigos Lo más seguro Pero mejor nos salimos De las vías del tren Aquí pues ya llegamos Observen Allá está la Chiquirrina Frente al árbol navideño amigos La verdad es que se siente Mucho, mucho, mucho el frío Pero nosotros estamos disfrutando De este bellísimo Arbolito navideño amigos A ver Chiquirrina Un saludo para todos Seguidores y seguidoras Saludos a todos Buenos días, buenos días Feliz navidad a todos Amigos Amigas Saludos amigos, amigas Los que nos están viendo Suscríbanse Suscríbanse La verdad es que está bastante bonita amigos Observen 5.40 de la mañana amigos Y hay mucha gente ya Saliendo de sus casas Dirigiéndose a sus trabajos No, pues es que Así es La gente tiene que trabajar No le hace que haya Que se sienta frío La verdad es que Tenemos que salir En el caso nuestro Pues hoy nos tocó Realizar actividad física Y pues Aquí andamos amigos Nos vamos Seguimos caminando Seguimos caminando amigos Por acá nos vamos La chiquirrina La chiquirrina Ahí puedes tomar asientos Si gustas Ahí pueden ustedes observar Amigos Y miren la chiquirrina Realizando actividad física Pero sentada Este es un parque Bastante hermoso amigos La verdad De aquí del pueblo Oye chiquirrina ¿Y eso qué es? ¿Quién te sirvió Esos Esos cafecitos? Esos se los dejaron ahí Se ve que era ponche Y ahí dejaron un Vasitos de ponche Dos vasitos de Pero ya vacíos amigos La verdad Seguramente fue Por la noche ¿Verdad? Si en la noche Vamos a seguir caminando Chiquirrina Si amigos La verdad es que Nos gusta Es un parque Bastante bonito Donde También se puede Realizar actividad física Ya que pues Cuenta con aparatos Equipos especiales Para Ejercitar el músculo Amigos A ver chiquirrina Échale Aquí está ya Entrando en acción Observen ustedes Échale Échale Chiquirrina A ver en aquel En el otro Y ahora se va En la En el siguiente Aparato Amigos Miren ustedes Ah la chiquirrina No pierde tiempo Ahora pásate En el otro Chiquirrina Muéstrales De que manera Se Se manejan Esos tipos De aparatos Dele chiquirrina Sin miedo Observen Ustedes Amigos ¿Ya te cansaste Chiquirrina? No Ahí está amigos Uno y uno Uno y uno Eso así 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 Como si fueras Corriendo Caminando Corriendo Acelerale Chiquirrina Observen Ustedes Amigos Y amigas La verdad Es que la chiquirrina No pierde tiempo Está con todo Ejercitando Las piernas Amigos Así pues ¿Y esto Para qué sirve Chiquirrina? Pues hace ejercicio Para estar bien Sí De salud Así es Me gusta Estar bien Hacer ejercicio Tenía que A tu lado izquierdo Se encuentra El siguiente aparato Chiquirrina Aquel Que está ahí Desde luego Que también Tiene su forma De Manejarlo Ahí vemos Que Que tiene un asiento Amigos Lo cual Pues es ahí Donde ella Tiene que sentarse Pero al mismo tiempo Levantar Los cuernos Del asiento Y levantar Su propio peso A ver Levanta Tu propio peso Ahí Vamos a ver Si de veras Cuanto pesa Chiquirrina Observen Es el peso Que está levantando Su propio peso Amigos 62 kilos 62 kilos Aproximadamente Nos comenta La chiquirrina Así es Ahora pasa El siguiente Al siguiente Aparato Esto Claramente Nos indica Que es para Es al revés Chiquirrina Está fallando La chiquirrina Amigos Acá Acá Chiquirrina Porque de este lado Tienes que meter Los pies Y al mismo tiempo Acostarte Ahí Mete los pies Ahí Porque tienes Que ejercitar La parte abdominal Desde luego Que sí Uno Dos Se le cayó La gorra Amigos Bueno Pues nosotros Seguimos Nuestra travesía Realizando Esta Actividad Física Amigos Nos vamos Nos despedimos De este bello Paisaje Por allá Anda Una mascota Amigos Una mascota Dos Amigos Para ser exactos Así es Pues nos alejamos De este hermoso parque Chiquirrina Te cansaste No Dígate bien Chiquirrina Vámonos pues Acompáñanos Amigos Seguimos adelante Claro que sí Vamos amigos Nuestra Caminata Sigue La verdad Es que Oh sí Sí Nos está pegando Bastante fuerte El frío Pero con nosotros No nos rajamos Amigos Sabemos Que es la temporada De De frío Es La verdad Fin de año Mes de diciembre Estas fechas Siempre Hace mucho frío Siempre hace Aire Y bastante frío Amigos La verdad Este Hasta No sé Si puedan observar Pero Pero si se Se verá Observen Como sacamos Se expulsa Humo Vapor De la boca Amigos La verdad Parezco Dragón Aquí seguimos Caminando Amigas Y amigos La verdad Aún nos falta Por recorrer Esta Pues estos lugares La verdad Es que andamos Por unos caminos Donde Ahorita vamos A dirigirnos A un lugar Donde La verdad Pues este No hay tanta Iluminación Pero bueno Ya Ya son casi Las seis De la mañana Por lo tanto Pues ya la gente También está Saliéndose De sus casas Dirigiéndose A sus trabajos Y pues Aquí vamos También De la misma Forma Con la chiquirrina Haciéndoles La invitación Amigos Para que se Suscriban A nuestro canal Que activen Esa campanita Y que compartan Nuestros videos Desde luego Que si Amigos Saludos 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 A todos De parte Del amigazo Y la chiquirrina Aquí vamos Amigos Aquí vamos Claro que si Aquí vamos Amigos Seguimos Caminando Allá va La chiquirrina Que pasa Chiquirrina Porque te asustaste Que No te No te Alcanzo A escuchar Que pasa A ver Vamos a ver Que fue Lo que Lo asustó La chiquirrina Una rata Bien muerta Pues si amigos Observen Ustedes No pues Es un Una rata Amigos Y miren Observen Ustedes Y por que Le paso Esto Ya esta bien Muerta Ya esta Por Hacer Ha de haber sido Por rata Híjoles No pues Que feo Amigos La verdad Es que Ahí se quedo El amigo Ratoncito O seguramente Ha de haber sido El ratón Vaquero Pero bueno Pues Nos vamos Amigos Seguimos Nuestro Trayecto Que susto Se llevo La chiquirrina Amigos Te asustaste De chiquirrina Así es Así es amigos Pues ya vamos Nos vamos Nos vamos Derecho Sobre las vías Del tren Aquí nosotros La verdad Es que Aquí vamos Caminando Aquí vamos Caminando Aquí ya no hay Alumbrado Amigos De repente Luego salen Los perros Y peladran Aquí vamos Amigos La verdad Es que Tenemos que Seguir Caminando No hay De otra Pero bueno Todo sea Por Una mejor Calidad De vida Este Más Saludable Desde luego Que sí Mejorando El ritmo Cardíaco Amigos Mejorando La circulación Corporal Aquí vamos Aquí vamos Aquí va La chiquirrina No se alcanza A ver Pero Pero Vamos a tratar De Paso Una moto Amigos Hasta Ya va Toda Velocidad La verdad Es que Ellos También Ya se van A sus Lugares De trabajo Así es Amigos Bueno De este lado Les puedo Mostrar Unas Lucecitas Navideñas Observen Ahí está Pues aquí andamos Amigos La verdad La oscuras Todavía A oscuras La chiquirrina Pues de este lado Está bailando Observen Ustedes No Calentando Motores Como ya lo dijo Si si chiquirrina Es bueno Es bueno Que ejercites Que calientes Porque De lo contrario Se te pueden Congelar Los dedos Chiquirrina No traigo Mis banques No Pues la chiquirrina Viene bastante Abrigada No se raja Amigos La verdad Es que no se raja La chiquirrina Está con todo Así pues Seguimos Y seguimos Amigos Observen Observen La El vapor Que expulsa Uno de la boca Atrás de la cámara Pero adelante Se alcanza A observar Amigos Fíjense bien Todo eso Es por el frío Amigos A ver Chiquirrina Avienta Échale Así es Amigos Para que vean Que no es mentira La verdad Es que si Se siente Un buen De frío Pero aquí Vamos Todavía No aclarece Muy bien Pero nosotros Seguimos Caminando Amigos La verdad Es que Nos sentimos Muy a gusto Realizando Este Pequeña Actividad Física ¿Verdad Chiquirrina? Sí Así es Amigos Pues Seguimos Avanzando Amigos Amigos Amigas Les comento Muy rápidamente Vamos Llegando Vamos Pasando Al lugar Al lugar Menos Transitado Por la Gente La verdad Es que Estamos A oscuras Todavía Son las Seis De la Mañana Se Se Comenta Por ahí Aquí Justamente Que si Uno Llegase A pasar Vamos A pasar Del otro Lado Por las Vías Chiquirrina La La gente La gente Que ha Pasado A las Doce Diez De la Noche Pues Vamos A prender La Lucecita Dicen Que Aparecen Fantasmas Amigos Eso Es lo Que Comenta La Gente Chiquirrina Si Amigos Aparecen Fantasmas Aquí Es Un Árbol Gigante Hay Muchos Árboles Aquí La Verdad Pues Está Oscuro Todavía Este Y En Las Noches Asustan Y Bueno A esta Hora Ya No Creo Que Aparezca Ninguna Fantasma O Fantasma Gigante No La Verdad Amigos Es Que La Verdad Que Aquí Es Un Lugar Muy Poca Transitada Verdad Chiquirrina Pasa Muy Poca Gente Caminando Aquí No Entran Carros Ni Nada Así Es Amigos Pues Nada Nosotros Seguimos Aquí Caminando La Verdad A Estas Horas Ya No Creo Que Aparezca Ningún Fantasma Pero A Medianoche No La Verdad Es Que No Es Recomendable Caminar Solo Por Estos Lugares Ya Que Pues Como Ya Lo Mencioné Asustan Amigos Asustan Ahorita Todavía Está Oscuro Ah Por ahí Se Escucha Una Mascota Amigos Nos Ladró Amigos Es Un Perro Callejero Son Mascotas Que Viven A La Suerte Se Están Alimentando De La Basura Aquí Aquí Hay Uno Hola Bien Ustedes Como Los Ojos De Esta Mascota Amigo Y Pues Si 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 Claro Claro Pues Aquí Hay Basura Y Se Duermen Entre La Basura Ya Que Este De Esa Manera Pues Se Se Ayudan A A No Sentir Tanto El Frío Amigazos La Verdad Es Que Esos Los Perros Son Muy Inteligentes Amigos Le Buscan La Forma De Sobrevivir De Combatir El Frío Pero Bueno Afortunadamente Pues Pues No Pasó Jamás Este Nos Ladraron Pero Hasta Ahí Entonces Pues Seguimos Nuestra Travesía Ya 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 Se Alcanza A Ver Como Que Ya Está Aclarando Un Poco Amigos Eso Nos Alienta Nos Alienta Seguimos Amigos Comienza A Aclarar Un Poco Amigos La Verdad Es Que Hasta Allá Al Fondo Se Aprecia La Ciudad De México Amigos Allá Comienza La Ciudad De México Les Presumo Rápidamente Amigos Que Comienza A Aclarar Pero Desde Luego Que Todavía Se Aprecian Unas Estrellas Amigos Allá Allá Va Un Avión Esperemos Que No Se Estrelle Con Esa Estrella Pues Ya Vimos Que No Amigos El Avión Se Siguió Se Desvió Para No Impactarse A La Estrella Está Aclarando Amigos Ya Está Aclarando Pero Aún Está Un Poco Oscuro Acá Está La Chiquirrina La Chiquirrina Está Bailando Amigos Con Con Mismo Entusiasmo Las Ganas Ella Siempre Bastante Motivada Este Con Ganas De Ejercitar Los Músculos Amigos La Verdad Es Que Pues Hay Un Buen De Rocas Por Aquí Tenemos Que Caminar Con Mucha Precaución Hasta El Fondo Se Aprecia Un Amigo Chiquirrina Ahí Viene Un Fantasma Un Fantasma Amigos Ausados Y La Chiquirrina Ya Se Había Asustado Seguimos Caminando Amigos Seguimos Caminando Acompáñanos Acompáñanos Seguimos Amigos Hay Gente Ya Trabajando A estas Hora Ahí Vemos Un Amigo Un Compañero Que Ya Se Va También Al Trabajo Hemos Caminado En Línea Recta Sobre Las Vías Del Tren Amigos Ahí Pueden Ustedes Observar Aquí Nos Tenemos Que Desviar A Nuestro Lado Izquierdo Y Mucha Gente Se Está Dirigiendo A Sus Sí Entonces A sus Trabajos Como Chiquirrina Es Que Podría Estar El Centro El Más Grande Pues Hay Estos Mucha Gente Se Va A Trabajar Si Así Es Nosotros Nos Vamos De Este Lado Amigos Ya Ya Se Puede Apreciar Que Va Va Amaneciendo Va Aclarando Este Pero Pues Nosotros La Verdad Que Empezamos Desde Cinco Y Medio De La Mañana Aquí Vamos Amigos Aquí Vamos La Chiquirrina Pues No Para De Correr La Recomendación Médica Es Correr Y Caminar Correr Y Caminar Así De Esa Manera Se Ejercita El Cuerpo Y Se Mantiene Saludable Desde Luego Que Si Aquí Vamos Amigos De Verdad No Estamos Cansados Únicamente Que Pues El Frío La Verdad Si Está Pegando Fuerte Te Siente Amigos Dice Nomás En Los Cachetes Pero Pues Es Que También La Chiquirrina Pues No Se Trajo El Abrigo Que Tiene Orejas Del Chavo Del Ocho Amigos Y Con Peluche De Planita De Borrego Donde Quiera Hay Mascotas Por Por Amigos Pues Aquí Vamos Caminando Amigos Con La Chiquirrina La Verdad Es Que Estamos Echándole Ganas No Hay De Otra Aquí Les Les Muestro La Chiquirrina Saludos Saludos Chiquirrina Buenos días Buenos días Allá en Estados Unidos Que siguen Un buen Nos vean Nos vean Buenos días Buenos días Que les vaya muy bien Este día Que Dios Me los Acompañe Donde estén En su trabajo En el camino Así es En un rato más Estaremos Avanzándole Como a mitad De trayecto A mitad De trayecto Así que pues Todavía no llegamos Ni a la mitad Seguimos En este puente A la Chiquirrina Le gusta Correr Y nosotros No nos quedamos Atrás Amigos Es un puente Bastante alto Vamos Corriendo No podemos Quedarnos Atrás Así es Amigos Para de correr La Chiquirrina Pero pues De la misma Forma Vamos Quedamos Atrás Amigos Hay luces Navideñas Amigos La verdad No sé Ustedes Allá Donde Radiquen A como Anda El litro De gasolina Acá Observen Bien Magna 21 21 29 La gasolina Y 23 Y 23 99 La premium Amigos Así es Estamos Hasta arriba Hasta arriba Del puente Hay tráfico Amigos Hay tráfico Por aquí Se observa De un lado Bastante Vacío El otro El otro El otro lado Mucho Movimiento Transporte Aquí vamos Caminando La verdad Es que nosotros Seguimos Ejercitando Los músculos Se alcanza A observar La montaña Ah mira Chiquirrina Allá está El volcán Observen El volcán Don Goyo Amigos Es el volcán Popocatépez Mira vamos A enfocarlo Un poco Ah pues Está lanzando Humo Al lado Del volcán Que es Esa montaña Gigantesco Chiquirrina He escuchado Mencionar Que es el famoso Ixtasíhuatl Allá Al lado De ese Ixtasíhuatl Se ubica Un pueblo Bastante hermoso Se llama Amecameca Amigos La verdad Es que Está bonito Aquí andamos Aquí andamos Amigos Observen Ustedes No es mentira La verdad Es que está Bastante hermoso Todo esto Para ustedes La gente Está allá Con todo Dirigiéndose A sus trabajos Mientras tanto Pues aquí vamos Se van a trabajar En sus motos En muchas motos Si observen Allá hay un buen De motociclistas Amigos Se van a trabajar Se van a trabajar Se van a trabajar Se van siguiendo Hay un buen De motos Ahorita ya Es un No la patrulla Es un Grupo de Bomberos De motociclistas Para un De motociclistas Navideñas Socorristas Se les dice aquí Si verdad Chiquirrina Eso es muy cierto Amigos La prueba Del alcoholímetro Desde luego También Para que la gente Irresponsable Pues se les pueda Poner orden Ya que muchos Quieren manejar Bajo Los instrujos Del alcohol Y eso no es muy bueno Amigos La verdad Hay que Manejar De manera Responsable Evitar Los accidentes Pues aquí Vamos Caminando Amigos Seguimos Nuestro Trayecto Seguimos Seguimos Amigos Aquí vamos Caminando Amigos Seguimos La travesía Con La Chiquirrina Y el Amigazo Amigos La verdad Frente a Nosotros Se alcanza A escuchar Un ruido Bastante Fuerte Son bombas De agua negra Bombas De agua negra Primero Amigos La verdad Es que se percibe Un olor Bastante fuerte No se pierdan La segunda parte De agua negra Es que se percibe Gracias por ver el video No se pierdan